¡Suscríbete al canal! Para mí no es ni una alegría, ni una satisfacción, ni un mérito. Hay varias preguntas que quiero hacer que después lo desarrollará el bebo. En primer lugar, una justicia que durante 12 años se rascó el culo y ahora de golpe empieza todos los días a meter en cara a gente. Bien, tarde, pero bueno, está de zona. En segundo lugar, ya tenía que estar preso Luis de Lía por incitación a la violencia pública, por llamar a la resistencia, revolución en democracia, por pelotudo tenía que estar preso. Si es por pelotudo tenía que darle perpetua, pero ya lo tendría que estar metiendo en cana a Luis de Lía. Ahora, a mí la noticia no es que Vudú haya ido preso hoy. La noticia es cómo estuvo libre hasta ahora. Porque son sinvergüenza y son una gavilla de delincuentes, de ladrones. De ladrones asquerosos, porque yo me acuerdo cuando él cantaba haciéndose el gracioso arriba del escenario y la cánfer se le caía a la baba verde por el costado. Además, a ver, hay muchas cosas para analizar. Cómo la cánfer estuvo, por ejemplo, en el programa Santiago del Moro, blanqueando su imagen y le hacían primer plano permanente al pedido de Real. ¿Cómo puede estar la cánfer en el programa de la mujer del corcho de Rodríguez? Me parece que ahí está la grieta. Hay un bando que trabajaba para ello y un bando que peleaba para que ellos vayan presos. Había gente que estaba blanqueando guita, que todavía hay gente del espectáculo también que ha blanqueado guita para Vudú y para De Vida y para todo. Por eso mismo todavía la investigación empezó. Vudú es un sinvergüenza. Igual que Banderrueles y todos estos, son esos típicos tipos, viste, que se pueden llegar a quedar con tu casa si son abogados, con la casa de una viuda, se pueden quedar con... No tienen escrúpulos, es una porquería. Hoy cuando le leían los derechos, estaba con la yoguineta... Ahora, yo no entiendo una cosa. Anoche, cuando Fantino dijo al aire que hoy podía ser que haya algo en Comodoro Pilla, me llamé a mi abogado, Agustín Rodríguez, que no es precisamente un juez de la corte, es mi abogado. Le digo, ché, Agú, de qué habla Fantino. Dice, que mañana va en Cana Vudú. Si Agustín anoche lo sabía, ¿cómo Vudú no planchó la yoguineta para esperar? Lo que no entiendo. O sea, ¿cómo lo agarraron dormidos y supuestamente el vicepresidente le dice, che, mañana te llevan en Cana, lávate los dientes. Con ese aspecto de peinado, gordo, en yoguineta. Esas yoguinetas kirchneristas, viste, que me parece... Eso y la campera ya de pluma, ya se la venden, viste, para el kit para ir en Cana, viste, ya. O sea, entonces realmente a mí no me asombra, es lo lógico. A ver, si un tipo todos los días tiene un revólver de seis tiros, mueve el tambor y se tira a la cabeza, un día se vuelve a la cabeza, che, se mató y le salió la bala. O sea, no me asombra que un delincuente vaya preso. Lo asombroso es que un delincuente haya sido vicepresidente. Lo asombroso es que otro delincuente haya sido ministro. Lo asombroso es que otro delincuente haya sido presidenta. Y más, lo asombroso es que no esté presa la vieja. Porque a esta altura de las horas, muchachos, dejémonos de boludeces. Y tiene que estar presa. Lo asombroso es que esté dando vuelta como un átomo a Aníbal Fernández con el tema de Fedrina, Cunita, este, el otro, este, otra, la otra jefa de la asociación, que ella puso a Vudú, ella puso a Debido, ella puso a todo, y ahora todavía dice, no los conocía, no sé, no pongo la mano en el fuego, que encima nos tome de pelotudo. Lo asombroso es que Máximo Kirchner no esté preso. Y lo triste es que vaya a Florencia, que es una cuatro de copas, y va a pagar por los padres. Y lo terrible de todo esto, que hayan sido tan hijos de puta que malurden a los hijos que no tienen nada que ver. Porque los hijos también van a ir a Encana. Y en el tema de Cristina Kirchner, Cristina Kirchner no puede no estar presa, chicos. Ya no es, irá. No puede no estar presa. A ver, a mí, la noticia del día es que hace esta mina libre, no que hace Vudú preso. ¿Qué hace la jefa libre? Entonces, la pregunta es, ¿falta mucho? Me dijeron dos meses. ¿Falta mucho? Pero viste cómo actúan ahora. Te dicen dos meses y mañana encafuga. ¿Falta mucho? No sé. A mí no me pone contento que Vudú esté preso. A mí me pondría más contento que Canfer esté presa. Porque la pendeja maleducada es esa. Se nos cagó de risa. Se creía que era la dueña del premio Pulitzer. Editó una revista con guita nuestra, que cada página costaba 10 dólares. Con un papel de la puta madre la regalaba. Porque además, a ver, yo a la Canfer la conozco de C5N cuando era movilera y la subían del culo a los camiones. Y pasó de ser movilera y subirla del culo a los camiones con dos zapatillas al pie derecho a editora de una revista. A pasear en Harley Davidson. Andar por Nueva York con el otro estúpido que está preso hoy. Por Nueva York porque se creían, estos pendejos se creían, que ser rico es fácil. Que te afanás unos cuantos millones y haces vida de rico. Y ser rico es laburando, teniendo empresa. No haces rico, te haces rico. ¿Sabés quién era rico? El empresario que murió, pobrecito, en Estados Unidos, de Rosario. Y llevaba a los amigos a visitar. ¿Sabés quién era rico? Daniel Haddad, que hizo la guita desde abajo, haciendo periodismo. No estos hijos de puta, que mojaron dos veces el pan en el plato de la abundancia y ya empezaron a cantar con la marcha de Rolando y con todo esto pelotudo. 12 años se nos cagaron de risa. 12 años Vudú se nos cagó de risa. 12 años La Porota se nos cagó de risa. 12 años De Vido y los hijos de Vido Facundo de Vido se nos cagó de risa. 12 años se nos estuvieron cagando de risa en la cara. Mi bronca no es con la guita que se llevaron, porque esa guita es irrecuperable. Por más que el juez ahora pida que devuelvan la guita, la guita no está, está escondida. ¿Querés saber dónde está escondida? Está escondida en Panamá. No hay ni en Miami. En Miami está lo del balijero de Kirchner. En Panamá, de Puerto Madero, salía una lancha uruguay de Uruguay a Panamá y van vuelos todos los días a Charter como usted va a su casa a volver del trabajo. Aperíguenlo. Tipo de los servicios de inteligencia que tenían lanchas abajo de Puerto Madero que sacaban guita todos los días. La guita está en Uruguay, que la sacaban con el Fatimóvil, el cura trucho de la monja trucha del abuelo del trucha. Chicos, estos delincuentes son una gavilla del mejor estilo de Al Capone. No son ni una banda. Son delincuentes comunes que donde lo pongan van a afanar. Si hubieran estado en una verdulería se llevaban las bananas en el bolsillo. Si hubieran estado en una roticería se llevaban los pollos por la puerta de atrás y los subían a la bicicleta. Son chorros. Tienen antifaz y son chorros. Y son chorros ellos, Cristina, Delía, Esteche, son chorros. A ver, la brecha es así. Estamos ante un montón de hijos de puta y delincuentes. Ebe de Bonafini, Carlotto, Esteche, Delía, son delincuentes. Y cuando ven que el agua les llega al cuello se desesperan y empiezan a tirar para todos lados. El imbécil de Delía, cómplice de un montón de ilícitos, ahora llama a la revolución. Llama. A ver, escuchalo. Acaban de detener a Maduro, vicepresidente de la República de Cristina Fernández de Kirchner. El mejor ministro de Economía de 12 años de kirchnerismo. Amado Boudou es un héroe nacional, un prócer, el que creó la Asignación Universal por Hijo, un pibe que fue medalla de oro en su promoción. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico, estratégico para la resistencia. Cristina tiene que conducir la resistencia. Y le digo a Cristina, a su hijo, a los pibes de la cámpora, pónganse la pila, córtenla con el sectarismo. No, llamen a todos los sectores, rápidamente. Hay que constituir la resistencia. Yo sé que vos odiás a los judíos, Delía, pero te doy un consejo. Acá, en la calle Canning, hay un judío que vende el jogging, los jogging de tu talle, para gordos culones como vos. Hay en rosa también, si querés, Delía. O sea, ¿venden los jogging para ir preso? Están 2.99, la verdad. Y la campera de pluma, una luca 200. Andá comprándotela porque vos también vas, con el medalla de oro. Ustedes, Delía, son una caterva de hijos de puta, de sinvergüenzas que se apropiaron 12 años del país, que cagaron a los jubilados, que cagaron a los maestros, que cagaron a los alumnos, que me cagaron a mí, que cagaron a los muchachos. Ustedes son una caterva de hijos de puta y delincuentes. Y la medalla de oro la tienen al hijo de puta nacional que usaron el poder del gobierno de turno. Y tú y te vienen, es decir, fue el ministro de Economía del gobierno de Cristina. Sí, del gobierno de la corrupción. Porque Vudú nunca podía haber sido un ministro de Economía de un gobierno decente como el que está ahora, o como el de Alfonsín. Ustedes son una gavilla de hijos de puta bien marcados. Los tenemos bien, bien marcados. Ebe de Bonafini, Carlotto, Vos, Moreno, Esteche, Aníbal Fernández, Vudú, De Vido. Mirá, hay una lista, gracias a Dios los estoy viendo a todos, Eche Garay, los estoy viendo a todos con el pijama, el jogging este de 299. Te digo una cosa, la condena popular ya está. Es irreversible. No se puede volver para atrás. Hoy me hablaba un amigo que estuvo en un gimnasio en Punta Chica donde hay cuatro o cinco conchitos quineristas. ¿Sabes qué decían? La verdad, el pedo, boludo, eran unos chorros hijos de puta. Hasta los mismos quineristas inteligentes se están dando cuenta que ustedes eran una gavilla de delincuentes, hijos de puta, y que se van a pudrir en la cárcel. Y ayer escuché algo como que De Vido iba a pedir la prisión domiciliaria. Le digo a los jueces ni se les ocurra. Ni se les ocurra. Que salgan de la cárcel muertos. Ni se les ocurra. Y le digo a la justicia una cosa, la noticia no es que esté preso Vudú. La noticia es ¿Qué hace Cristina Libre? A ver si se apuran.